Hola familia, bienvenido nuevamente a este tu canal, vamos rápidamente a revisar el cierre de mercado como estamos cerrando el día de hoy muchachos, otro día relativamente positivo día de recuperación, día para poder sacar algo de ganancia, algo de profit, ciertas posiciones si queremos, si podemos, para prepararnos para el próximo jueves donde vamos a estar recibiendo los números de inflación que estos números van a mover al mercado si es negativo ya tenemos suficiente caja, suficiente liquidez para ir a buscar oportunidades vamos a pasar a revisar los índices, como estamos cerrando el día de hoy el Dow Jones ganando 333 puntos, el SP521, las tecnológicas del NADA 51 las SMK terminaron ahí negativas y el BID retrocediendo a 25 hoy también tenemos elecciones y después de unas elecciones, no lo está diciendo Alex sino que lo dice la historia, los datos que hemos analizado, como se ha comportado el mercado después de unas elecciones de medio término y siempre ha sido hacia arriba gane quien gane, te lo voy a mostrar aquí nuevamente el gráfico y lo tenemos acá muchachos, después de unas elecciones el mercado tiene un repunte que va a suceder lo mismo que pasó en el pasado en esta ocasión el 8 de noviembre o el 9 de noviembre o sea mañana ya después de conocer los resultados no lo sabemos si se va a repetir la historia pero el dato que tenemos es que después de unas elecciones de medio término el mercado tiene un repunte, no me lo estoy inventando, no me lo estoy inventando yo no se lo esté inventando Alex, lo dice la historia ok, seguimos y vamos a pasar a tus muchachos de las compañías que están presentando en este momento las noticias las vamos a dejar para el último, el cierre del video porque hay noticias también importantes que hay que tenerlas en consideración tenemos a Disney tocando los 93, no hace mucho estaba tocando los 92 ahí está en una zona muy interesante, van a ir a buscar el doble piso de los 91 o los 90 que es una zona interesante Disney está fallando sus números ok, está perdiendo en ventas y también está perdiendo el beneficio por acción ellos están presentando 30 centavos, los analistas esperaban 55 en ventas 20,15 están presentando billones y se esperaban 21,24 billones fallidos los dos lo único que está agregando a Disney son más suscriptores a Disney Plus 164,2 millones frente a los 160,45 billones que estaban esperando los analistas ahí está bien ok, pero las ventas y los beneficios por acción los está perdiendo y por esto estamos viendo que la acción está retrocediendo en estos momentos ellos en suscriptores están agregando 12,1 millones más ok, por ahí muy bien, pero las ventas estamos perdiéndolas por mucho muchachos y vamos a ir a revisar nuevamente la acción que me parece que la tenemos en una zona muy atractiva a partir de esos 93, a mi me gusta 93,55 que mañana pudiera venir a tocar el doble piso y darnos una mejor oportunidad a partir de los 90 ojalá que sí o por debajo de los 90 es tremenda compañía ok, tremenda compañía no nos equivoquemos solo porque está perdiendo sus earnings la próxima vez o los anteriores los ganó y mira hasta dónde nos llevó hasta los 125 de los 90 que habíamos tocado ahí para mí son oportunidades así te lo digo oportunidades siempre con cuestión de riesgo recordando no es una recomendación de compra para ti pero lo que yo veo son oportunidades en Disney tremenda compañía si vamos para algo plazo si cae, la seguimos esperando a partir de los 79 que es otra zona que tenemos para hacer algo en Disney seguimos, no solo Disney está presentando earnings también está presentando Oxy está presentando números mixtos ok, ellos están perdiendo beneficio por acción ellos están presentando 2,44 fallados por un centavo la venta 9,5 billones superados por 450 millones y Oxy se sostiene ahí a partir de los 74 cosas que ahí no se hace nada ahí es para sacar ganancia seguimos otra que está perdiendo sus earnings y por mucho es App Store ok, ellos están presentando sería en este caso no beneficio sino que pérdida por acción 24 centavos muy por encima de 16 centavos la venta 157,23 millones fallado por 12,21 millones y ahí tenemos la acción cayendo en este momento a 14,53 14,52 ya y esto se mencionó cuando estábamos hablando de App Store que esto es muy arriesgado muchachos apostar a 1 ozones demasiado complicado y estas son espadas de doble filo que nos puede ir bien o nos puede ir de la patada como lo estamos viendo en este momento con App Store tenemos ahí a los 14 ok, 14 dólares ¿te gusta esto a los 14? esto puede seguir retrocediendo y venir a tocar hasta los 12 dólares tenemos izquierda limpia ya no tenemos que analizar acá cuidadito siempre lo hemos dicho con este tipo de compañías cuidados muy arriesgadas muy volátiles apostar a 1 ozones antes en una acción muy volátil también es complicado ahí lo tenemos 14,53 para un posible rebote hasta la 20 hasta los 19 hasta los 20 dólares podría ser pero estamos especulando muchísimo cuidado gestión de riesgo siempre si estás operando esto si lo vas a hacer siempre lo hemos dicho cuando operamos este tipo de compañía siempre tenemos que ir con cautela y no poner más de lo que no estamos dispuestos a perder por favor cuidado cautela se ve interesante lo que a todos es para un posible rebote pero cautela siempre ok si a ti no te gustas no te sientes cómodo comprando un tipo de compañía como esta no lo hagas invierte en compañías que realmente conoces vámonos a las compañías de calidad no tratemos de inventar ok compañías muy buenas que las tenemos a muy buenos precios estamos hablando de un Google de un Meta de un Amazon de un Tesla yo sé que a veces nos gusta este tipo de compañías porque son baratas y podemos acumular muy bien pero los estamos exponiendo demasiados a un retroceso como el que está teniendo en este momento apostar que se puede recuperar que podemos tener un volumen de absorción y venir a buscar los 20 entre los 21 dólares sí pero cuidado lo que te digo cuidado cada quien hace lo que quiere con su dinero y con sus acciones pero acá siempre le hemos dicho cuidado por favor cuidadito está interesante los 14 pero recordando que estás invirtiendo en una compañía especulativa y muy volátil por favor cuidado ahora presentando malos números va a ser Mara o sea Maratón Digital la tenemos a partir de los 9.84 nos está moviendo la acción pérdida de beneficio de operación perdiendo en 20 y la tenemos ahí Betes está cayendo con mucha fuerza y esto le puede afectar también el día de mañana la acción que podemos tenerla a los 8 o 7 dólares no sabemos hasta dónde vamos a mover el precio ¿te gusta esto a los 9? a mí no me gustaría volverle a pegar a Mara a partir de los 5.23 estos están presentando pérdida por acción 65 centavos ventas 12.69 millones fallados por 6.77 millones otra que está fallando es Lucy tocando en este momento los 12.26 12.21 ya en este momento ellos están presentando pérdida por acción 40 centavos también está presentando en ventas 195.46 millones fallados por 4.75 millones recordemos que esta compañía están gastando mucha plata están quemando mucho capital para seguir creciendo y no están no están generando mucho beneficio o no generan ningún beneficio porque están generando más pérdidas que beneficios en este momento ok esto puede caer más te puede dar un movimiento el doble piso a partir de los 11.85 o los 12.03 ahí la tenemos a los 12.28 si te gusta a ti a los 12.28 y estás especulando lo mismo que apestar compañía especulativa que no sabemos cómo le va a ir si le va a ir mal si le va a ir bien de aquí a unos 3, 4, 5 años no sabemos ok 12.22 te gusta a ti confía en la compañía para mediano o largo plazo la tenemos en muy buena zona a partir de los 12.20 o la que te dé el doble piso ok a partir de los 12.01 por debajo de los 12 dólares cuidado siempre lo hemos dicho con Lucy que hay que ir con cuidado porque estamos especulando en una compañía que le podría ir bien a mediano o largo plazo o puede irse ya en bancarrota no sabemos qué va a suceder con Lucy más si entramos en una rejeción muchachos hay que ir con cuidado repitiendo cuando invertimos en este tipo de compañía no es que vas a poner todo tu capital ponemos algo a ver qué sucede ok a ver qué sucede seguimos que la jugada nos podría salir bien para largo plazo ojalá que sí nosotros la tenemos seguimos acumulándola pero no en grandes cantidades sino con una pequeña posición billeta la sostenemos pues para largo plazo si Lucy viene a acercarse a la 110 a partir de los 16 o viene a buscar la 200 alguna vez esos 19 o 20 dólares que hacemos nosotros reducir posiciones para no estar expuesto lo mismo que hemos hecho con Rivian cuando se le pegó a los 28 lo mismo cuando se le pegó a los 19 o a los 20 hemos reducido posiciones ok seguimos tenemos ahí en sí también muchachos en este momento lo tenemos a los 5 35 está perdido la mayoría de sus sueños lo ha presentado mixto te gusta ir a los 5 con 23 que es una zona que tenemos ahí tenemos por un posible rebote esto es una apuesta no es una inversión apuesta a esta compañía entramos una vez levante salimos sin ponerte demasiado a fear otra que está presentando ok esta está fallando beneficio por acción ellos están presentando 86 centavos esto no sería beneficio sino que sería pérdida por acción 86 centavos fallado por 8 centavos también tenemos la brinta que le está superando 361.62 millones superado por 1.15 millones de dólares pero las perspectivas están siendo menores para seguir en el trimestre por eso la tenemos ahí a partir de los 13.05 yo le estoy agregando más estoy haciendo cosas recordando que yo la tengo a partir de los 13.05 no solo porque yo la estoy comprando a los 13.05 vamos a dejarla marcada significa que tú tienes que comprar ok no significa que tú tienes que comprar por favor siempre recomienda hacer tu gestión de riesgo tu propio análisis primero a ver si me resulta ese rebote rebote muchachos y me da un rebote mínimo hasta la 20 para salir de esa posición o reducir esa posición ahí está se ve interesante no hay especulativa también muy especulativa muy volátil 13.05 tocando 13.05 te gusta ahí la tenemos seguimos ganando las ventas pero fallando beneficio por eso y recortando la guilla por eso la tenemos retrocediendo otra otra que está perdiendo sus números y no es de extrañar porque la mayoría de los números lo ha presentado mal va a ser Blue Power la tenemos a partir de los 14.32 estos están presentando beneficios por acción o esto sería pérdidas por acción también 30 centavos perdidos por 7 centavos la venta 188.6 millones perdidos por 58.61 millones de dólares ahí las tenemos muchachos 14.32 una zona que yo estoy esperando es los 13.19 no la ha venido a tocar no estoy haciendo nada para un posible rebote hasta la 20 nuevamente aunque está siendo arriesgado poner algo ahí ok te gusta a ti ahí donde está a partir de los 14.32 me gusta los 13.19 un poquito más abajo ok vamos a pasar a revisar también muchachos Novavac como la estoy yendo y Novavac no se está moviendo cerramos a partir de 19.75 la tenemos a los 20 acaba de perder beneficio por acción 2.15 fallados por 3.79 ok y también la guía de ingresos actualizada de Novavac para 2022 cae por debajo de las estimaciones pero la acción se está sosteniendo en este momento vamos a ver muchachos seguimos ¿te gusta esto a los 19 a mí no? a mí no me gusta en los 19 muchachos hay que tener cuidado porque ya se ya se le pegó ya sacamos la ganancia cuando esto estaba a partir de los 38 39 se sacó ganancia a partir de los 73 y acá si nos gusta pues ahí la tenemos repitiendo cuando operamos este tipo de compañía biotecnología cuidadito ok en biotecnología estamos invirtiendo nosotros esta fue para hacer trading es en ilumina y en moderna que ahí ya estamos sacando ganancias ya el movimiento que se hizo en moderna ya se está sacando algo o sacando por lo menos nuestra inversión original nuestro capital y solo estamos dejando la ganancia para ver si genera más ganancia porque tengo esperanzas y muy buenas perspectivas para humana y ilumina para largo plazo seguimos amazon cerrando los 89 con 98 89 93 que tenemos en este mar que sigue en zona para seguir acumulando zona que la seguimos esperando 88 75 no se si va a llegar también google cerrando con 91 interesante aún 88 que zona interesante fue a partir de 83 espero que la hayas agarrado tesla sigue dando oportunidades también con gestión de riesgo porque tesla puede retroceder más ok y ya sabemos porque está cayendo tesla la novelita que hay entre Elon Musk y twitter a los inversionistas no les está gustando muchas demandas puestas por ese empleado también de twitter que se la están poniendo y todo dinero que salga si esta persona gana su demanda parte de dinero va a salir de tesla ok la tenemos a los 190 nos dio una mejor oportunidad ahora entre el curso del día a los 186 espero que la hayamos agarrado ahí cuidado que puede venir a buscar los 150 160 dólares 160 dólares fácilmente tesla si seguimos retrocediendo si apo 139 te gusta los 139 ya se le pegó 138 134 para apo esperemos que lo te atravesa esa oportunidad meta 96 espero que le hayas agarrado a los 90 dólares que fue muy buena zona los 90 a los 88 seguimos esperando que esté procediendo que venga a acercarse a los 72 56 pero zonas importantes son a partir de esos 88 90 dólares muy buena zona microsoft 228 muy bien para microsoft rechazo ahí en la 20 cuidado de rechazo en la 20 yo no estoy haciendo nada en microsoft ahí porque ya se le pegó a partir de los 213 215 218 muy buena zona envidia también lo está haciendo espectacular frente a la 110 no estamos haciendo nada estamos esperando a donde nos lleve el movimiento a la que nos lleve ese movimiento hasta la 200 a esos 184 o a super value que son los 200 dólares AMD 63 aún sigue atractiva espero que le hayas agarrado el día de ayer a los 60 a los 60 tenemos también a TSM a partir de los 65 recuperándose todo esto tanto a AMD y a TSM se le pegó a los 60 y ahí la estamos esperando que siga el movimiento tenemos a ASML no estoy haciendo nada a partir de los 503 502 retrocediendo un poco ahí está la zona que tenemos a partir de los 412 ya lo tienes muy claro si bien el retroceder es la primera zona que tenemos para operar Intel la tenemos a partir de los 28 yo no estoy haciendo nada en Intel porque ya la tenemos desde los 24 a 25 dólares Qualcomm ayer fue el último movimiento a partir de los 110 la tenemos a los 112 rechazo también en la 20 zonas muy atractivas van a partir de los 104 hacia abajo y la estamos esperando aún a los 97 tenemos también a Brackon que le fue muy bien 482 no se hace nada ahí en una conversión análogo device también 151 tampoco estamos haciendo nada uy aquí a los 200 se saca ganancia mira esto acá a los 200 a partir de los 155 y le pegaste los 140 o los 127 muchachos aquí sacamos ganancia Micron Technology 57 tampoco estamos haciendo nada a la parte alta de una conversión vamos a revisar Airbnb muchachos Airbnb 98 ayer se le pegó los 96 aunque nos dio una mejor oportunidad a partir de los 92 dólares Airbnb termina en compañía aún en los 98 me gustaría que viniera buscar los 96 muchachos la zona que teníamos al día de ayer adobe 302 ya adobe tuvimos el rechazo en las 50 todos por debajo de 300 muchachos vámoslos a los 190 290 perdón 290 285 279 que vino a tocar alguien le pegó ahí muy bien tenemos a CRM aún en los 147 también atractivo tuvimos rechazo en el cruce de líneas móviles ahí tuvimos rechazo a partir de los 151 zona interesante va a partir de los 140 141 por debajo de los 140 que ya te lo digo esta misma semana y espero que hayamos aprovechado Aurodés casi tocando los 200 dólares tampoco estamos haciendo nada ahí Netflix 263 para Netflix tampoco si a usted le gustaba pegadito a las 110 al día a partir de los 257 para un posible rebote la tenilla es ahí a mí me sigue gustando más abajo la zona donde ya se le pegó a partir de los 216 no sé si va a llegar ahí no sé y a Fear que ya tú sabes que está perdiendo sus earnings la tenemos en este momento a los 13 la tenemos a los 12 ya 12.96 sigue retrocediendo 12.96 cuidado que puede acercarse a los 10 dólares si sigue con esa tendencia que tiene en este momento Snow sigue interesante a partir de los 128 si tú ya le pegaste a los 128 ya no estás haciendo nada malditos abajo a esperar que venga a caer más abajo a esperar que venga a buscar los 111 por debajo de los 100 dólares es que va a venir a buscar hoy salió también que está despidiendo más personal recordamos que la mayoría de compañías están despidiendo personal ahí tenemos a Snow 128 se ve atractiva Net sigue cayendo también ok dándonos oportunidades gestión de riesgo siempre sin sobreoperar si ya compramos estamos manitos abajo la tenemos a los 40 ya a Net cerrando el día hoy nos dio una mejor oportunidad nos dio una mejor oportunidad a partir de los 37 38 dólares 39 dólares ahí fue muy buena zona Net donde vamos a sacar ganancia Net bueno yo la voy a esperar muchachos para sacar ganancia a partir de los 61 primera zona para tomar ganancia nos vamos a la 200 a los 73 o a la calle que sería muy buena zona Net a partir de los 93 no hacemos nada en comprensión para Net porque esto ya se le pegó a los 85 a los 83 me gustaría los 90 90 nuevamente por debajo de Super Value Adidas como le estoy yendo Adidas desde el cambio de director ejecutivo a Adidas le ha ido muy bien ese movimiento si alguien hizo Adidas el día que se trajo a partir de los 94 acá a los 120 pegado a los 50 ya tú sabes qué hacer esto puede este mercado internacional esto está no está en Estados Unidos no está en bolsa ni en el SPQ ni en el Nata ni en el Dow Jones esto está en bolsa alemana bolsa europea ok los que tienen Interactive Broker ahí se pueden operar seguimos palo alto también palo alto había retocido muchísimo a partir de los 140 espero que la hayas agarrado ahí tremenda compañía la tenemos a partir de los 154 muy bien atractivo 240 Scaler también sigue atractiva vamos a ver otra seguridad informática Cyber Security como le quisiera llamar a esto se ve interesante aún ve la indecisión terminando el día de hoy se ve muy buena 87 podría venir a tocarlo esto es para un impulso a la 20 o a la 50 para tomar algo de ganancia sigue siendo bajista esto sigue estando en una tendencia bajista también Fortinet que hizo que estas compañías corrigieran déjame ver Fortinet como cerramos el día de hoy Fortinet esto se le pegó por debajo de los 45 la tenemos la tenemos a partir de los 50 rechazo en la 50 también ahí la estamos teniendo esta 43 45 muy buena zona si alguien le pegó a esto muy bien ok vamos a revisar también CRWD que estamos hablando de Crow Street Holding también en el mismo sector de ciberseguridad 127 zona interesante que yo ahora estoy esperando desde los 118 no sé si va a llegar pero me estoy dirigiendo más o sigo inyectándole más a palo alto como te repito si tú me das a escoger cualquiera de estas compañías yo te voy a decir siempre palo alto que es la que me gusta en ciberseguridad ok tenemos también muchachos a Tulio que se sigue destornando la tenemos a partir de los 44 parecerá que quiere hacer un rango ahí 44 podría hacer un movimiento aquí estamos esperando a la 20 que venga a buscar el precio y no el precio a la 20 sería interesante para un trade una entradilla entramos salimos sin exponernos muchos spotify también me está gustando donde la tenemos a partir de los 73 o la que voy a buscar nuevamente los 70 por debajo de los 70 son trading entramos salimos ok también shopify cerrando a partir de los 32 esta siempre me ha gustado por debajo de los 30 te gusta a ti ahí apoyada por la 20 a partir de los 32 con 72 podría ser para un posible rebote directo pargado a la 20 hasta la 110 a partir de los 36 si queremos sacamos algo ferbar la compañía son 45 dólares me gustaría un poco más abajo a mí siempre me ha gustado por debajo de los 30 porque me gusta ahí porque ya se le pegó a los 24 se le pegó a los 24 a esto seguimos Expedia vamos a regresar a Expedia Expedia nos dio tremenda oportunidad también por debajo de los 90 como estamos cerrando 89 perdió sus earnings ok perdió sus earnings y esta sonita fue interesante a partir de los 85 a la 20 a la 50 es para tomar ganancia para tomar algo de profit esto puede seguir retrocediendo la tenemos en tendencia bajista TripAdvisor también nos dio una oportunidad ayer de esta hora a partir de los 18 la tenemos a los 19 espero que la hayamos agarrado recordemos que tenemos un enorme gap ahí llenar tenemos un rechazo ahí son así estando a partir de los 18 o la parte baja de los 16 17 dólares otra que estaba interesante era Fainai la zona para hacer algo a partir de los 48 te dio ayer los 40 cuando perdió sus earnings de esta hora si tú le pegaste a los 40 espero que haya sacado ganancia a partir de los 56 sacar ganancia aún a los 56 se ve interesante para largo plazo pero no es lo mismo haber comprado a los 40 que estar comprando a los 54 por darte un ejemplo Dominopix también retrocediendo 337 no se le hace nada al menos que te guste ahí en el curso de línea a partir de los 337 a ti a mí me gustaría a partir de los 316 que es la zona donde ya se le pegó incluso a los 302 301 303 y acá pegadito a los 110 se sacó ganancia 416 super value aquí está interesante a partir de los 337 pero vemos que tenemos un fundamental el jueves que son los números de inflación que van a mover el mercado y esta podría perder el cruce de línea y venir a buscar los 316 que ya ahí ya no se ve un poquito más interesante ok Union Pacific Union Pacific se le pegó por debajo de los 200 dólares la tenemos a los 205 rechazo ahí que tenemos pegadito a las 50 pero muy bien vela verde superando la vela roja a continuación mañana si el mercado sigue así es probable que mañana amanezcamos con un impulso del mercado muy bueno a primera hora dependiendo del resultado de las elecciones vamos a ver ok muy bien muchachos la 110 se da cargar ganas esos 212 la 200 226 pero se le pegó muy buena zona 185 187 muy bien muy bien déjame revisar ya que estamos ahí UPS como la tenemos UPS se le pegó los 160 y por debajo los 160 déjame ver la tenemos a partir de 168 me gusta y me sigue gustando a los 160 JB ayer saqué ganancias de JB muchachos JB Hunt ok muy buena compañía de transporte la tenemos a partir de 167 te dio los 181 el día muy bien para Hunt muy bien ahí tenemos a Convain muchachos 51 50 la tenemos en este momento ya se me afilió una orden a los 50 al día de hoy peligroso el mundo cripto está pasando por un momento muy difícil hay que ir con cuidado con cautela ahí BTC podría seguir retrocediendo más también Convain también lo podría hacer que podría ser beneficiada Convain si FTX se va a bancarrota podría ser podría beneficiarse ok podría beneficiarse ahí la tenemos 50 yo le estoy entrando a los 50 porque esto mañana podría amanecer a los 44 dólares ok para los 44 así que vamos con cuidado toda aquella compañía que te están dando lo que para sacar ganancias hay que hacerlo muchachos no hay que dejarte quitar lo que el mercado ya te está dando ok la primera regla que tenemos en este negocio que no se te olvide ok ya que estamos ahí en en cripto también microestrategia se sigue destronando BTC esto también va a caer la tenemos ahí tocando los 212 211 son las que tengo para operar primeros movimientos que podríamos hacer en microestrategia no es una recomendación para ti son los 176 para entrar una vez venga a buscar nuevamente las 110 o los 260 ojalá que lo haga para sacar ganancia si viene a buscar este doble piso que tenemos a partir de los 146 sería mejor oportunidad para pegar el microestrategia ok Pfizer como le estoy yendo a Pfizer pues bien muchachos 47 se le pegó a partir de los 40 dólares 7 dólares de ganancia por cada acción no cae nada mal moderna también la tenemos a partir de los 124 muy bien los movimientos que están haciendo en moderna aunque se hicieron en moderna a partir de los 117 118 120 muy bien mercado libre retrocediendo el día de hoy un poco la tenemos a partir de los 937 no me gusta ¿te gusta a ti sobre la 200? a mi no movimiento alcista quiere agarrar movimiento alcista si el 730 la sigo esperando no sé ¿por qué la sigo esperando? porque la tenemos de los 638 desde ahí tenemos a Mele y ahí sostenemos esa posición para mediano o largo plazo ServiceNow que casi nos da un movimiento bueno si es una entradita técnica no exactamente donde nosotros la queríamos porque yo la quería un poquito más abajo respetar la entrada que estábamos esperando a partir de los 347 pero si eso pegadito a eso ya la llevamos a partir de los 371 ojalá que continúe este movimiento mañana y nos acerquemos más a esa 110 que es la azul a partir de los 429 dólares también Paycon se está recuperando de una caída que tuvo la tenemos a partir de los 304 cerrando un 2,92% hacia arriba zona que teníamos para operar nosotros a partir de los 292 la abordamos abordamos esa entrada y la estábamos esperando más abajo que viniera a buscar los 257 no lo hizo ni modo no nos vamos a poner a llorar por esto vamos a revisar FIS también que a FIS se le pegó muy bien vamos a revisar donde la tenemos en este momento a FIS muy buena me parece muy buena compañía para hacer una entradía si nosotros la queremos así 62 desde que presentó sus earnings fueron negativas las proyecciones también a partir de los 58 vámonos a sacar ganancia a los 67 si queremos ahí sacamos algo de profit algo de ganancia bien tenemos a Robinhood retrocediendo 9,74 mire esa vela te gusta ir Robinhood para un posible rebote no se ve nada más 9,74 vela roja superando la vela roja verde perdón y por mucho por mucho esto es por lo de FTX también recordemos que FTX quiso comprar o salió un rumor por ahí que quería comprar a Robinhood y cuando salió esa noticia nosotros comentamos esta compañía lo está haciendo mal está queriendo salvar a todo allá afuera ok a Celsius a otros brokers en cripto que se fueron en quiebra esas son las consecuencias por querer abarcar mucho por creerte que que es el salvador de todo no por creerte que eres no se que como decirlo muchachos que eran los buenos que no se que que la verdad le están pidiendo favores a Binance a que lo salve Binance ok ahí tenemos le va a pasar al token de FTX que es lo mismo que le pasó a Luna hay altas probabilidades ha caído muchísimo ok déjame ver dónde está eso FTX tenemos acá un cardo en Binance mira dónde ha caído esto 5 dólares vale esto ahora 527 mira ha tenido una caída esto del 76% mira esto complicado muchachos complicado aquí podría ser uno mira yo estoy comprando de poquito a poquito a 5 le pegué a 19 le estoy pegando a 5 el problema es que así comenzó Luna que todo estaba bien que no pasaba nada que las personas iban a poder sacar su dinero de los exchange vamos a ver qué pasa con los que están en FTX en el broker ok si te va a dejar sacar liquidez si te vas a sacar dejar sacar dinero o te van a bloquear como hizo Celsius que no se podía sacar dinero después dijeron nos declaramos en bancarrota vamos a ver si este se declara en bancarrota también y esta monedita salga a valer 0.00 lo que llegó a costar Luna que va a suceder ni idea alguno me podría llamar loco pero siempre hay que tener cuidado y cuando el mercado sea en cripto te da la oportunidad para sacar ganancia hay que hacerlo hay que sacar ganancia muchacho no hay que dejarte quitar lo que el mercado ya esté dando estos últimos días el mercado cripto estuvo levantando y lo mencionamos saquen ganancia porque todos los movimientos que hicieron por debajo de la 20 hoy son toma de ganancia porque cualquier cosa puede suceder en cripto y lo puedes perder nuevamente porque esto es así este es un mundo volátil mira hoy podemos tener una criptomoneda a 100 dólares que la compraste a 5 dólares y mañana puede estar valiendo 50 centavos así se mueve el mundo cripto de volátil ok ahí la tienes a los 5.31 vino a buscar los 2.64 muchachos 12.64 si alguien le pegó a los 12.64 y dijo hey mira le voy a pegar a los 12.64 o a los 2.83 ya a partir de los 5.34 yo voy a sacar mi ganancia yo voy a sacar mi posición o reducir mi posición digamos en un 70 en un 80% y dejar el resto o sacar a mi inversión original y dejar la ganancia por si esto viene a buscar nuevamente así todo se soluciona los 14 o los 22 dólares nuevamente ok esto me hace recordar a luna así empezamos ok así empezamos cuidadito con esto que esto puede venir a costar por debajo del dólar y agregarle ceros más después cuidadito muchachos cuidadito vamos a revisar también muchachos las compañías que presentan earnings mañana Roblox presenta earnings a primera hora Roblox vamos a ver Roblox donde cerramos el día de hoy Roblox la tenemos a partir de los 39 no se está haciendo nada en Roblox los últimos los ha perdido también hay que tener cuidado vamos a revisar también The Traded Desk que también presenta símbolo de la bolsa TTD la tenemos a partir de los 42 te gusta esto a ti los últimos los perdió los últimos los perdió ojalá que sean las perspectivas muy buenas como en esta ocasión que perdió sus earnings pero las perspectivas son muy buenas que nos llevó hasta los 75 de de 55 dólares que estábamos te gusta ahí los 42 en este momento le tenemos a los 42 con 44 bueno yo voy a esperar los cernes primero si voy a esperar esto hay que esperar los cernes ahí está si tú te quieres arriesgar DHI también está presentando es DRJ toda esta una compañía de constructora de casas la tenemos en este momento los 73 ya también esperar a los cernes hay que esperar los cernes muchachos porque ya tú sabes qué está pasando con todas estas compañías la mayoría están perdiendo sus cernes las que están presentando esta semana tenemos a Wendy también a los 20 con 41 a McDonald's le fue bien pero no solo porque a McDonald's le fue bien y a Starboard le fue bien significa que a Wendy también le tendría que ir vamos a ver son interesantes fueron los 16 espero que la hayas agarrado y hasta ya hayas sacado ganas y no te hayas dejado quitar lo que el mercado ya te estaba dando Fiverr también está presentando a primera hora la tenemos a partir de los 28 con 42 los últimos fueron muy interesantes si los presenta igual o similares posiblemente estemos acercándonos a las 50 a partir de los 31 te gusta a ti ahí a los 28 para especular yo no haría nada manitos abajo estaría ante los sonidos ya sabes lo que está pasando con este tipo de compañías ya sabes lo que está pasando Rivian presenta mañana en la tarde Rivian déjame revisar Rivian donde la tenemos la tenemos a partir de los 31 me gusta a los 28 por debajo de los 28 vamos a ver que nos dice Rivian mañana cierre de mercado si dice lo que dijo Lucy hoy vamos a estar tocando los 28 o vamos a estar tocando los 24 25 dólares que ahí vamos a ver si le hacemos un movimiento de entrada y salida déjame revisar Disney donde la tenemos en este momento otra 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 vistazo muchachos la tenemos en este momento 92 está interesante los 92 Disney 92 está muy interesante 91 90 sería muy buena zona vamos a revisar Electronic Art no hacemos nada esta compañía que estamos en juego muchachos Taitu Taitu que se desplomó pero tuvo un impulso después se recuperó un poco pero se recuperó la tenemos a partir de los 94 vino a buscar los 99 casi los 100 dólares sonita interesante que la CLP a partir de los 88 ok que los tocó los 88 por eso la dejamos marcada porque los tocó 88 dólares si tú le agarraste a los 88 o a los 90 muy bien espero que a los 99 98 haya sacado algo de ganancia algo de profit tenemos también a Cursi que le está yendo muy bien últimamente los que están en Cursi ya tú sabes hay que hacer sacar algo de ganancia algo de profit también en Carepila a los 2.29 sacando ganancia algo de profit ahí en Oltenhive ahí se saca ganancia te aseguro que hay gente comprando aquí hay gente comprando acá nosotros entramos muchachos y vamos ya despidiéndonos y pasamos a revisar el SP queriendo una vez la indecisión sobre las 50 cruciarcistas que va a ocurrir a esa edad ok en compresión esto está esperando los datos del jueves muchachos los datos de inflación ahí lo tenemos en compresión y en rango esto es rango subida contrario a lo que era BTC que era rango o caída tenemos al Nasdaq que lo tenemos en este momento a partir de los 11.059 pero vamos a revisar el precio en vivo ok lo tenemos ahí a partir por debajo de la 20K queriendo tocar la 20 a los 11.061 ok el Dow Jones también 33.107 este lo está haciendo muy bien este es el precio en vivo ok la otra gráfica que estaba enseñando es como cerramos acá es como se está moviendo cruciarcistas muy bien ok muy bien y todo el que está acá en el Dow Jones aquí es para sacar ganancia así pero acá es para sacar ganancia hace clic no dejarte quitar lo que el mercado ya te está dando ok SP500 lo vemos ahí compresión rango a esperar el jueves los datos de las elecciones pudiera venir a tocar mañana el SP500 la 110 esos 3.907 ojalá que sea así ojalá que sea así y los datos de inflación salen muy bien al querer buscar muchachos la 110 ojalá que sea así no vamos a ver el BIT cerrando los 25 el dólar cerrando los 109 cayendo cayendo el dólar buscando la 110 vamos a ver como nos depara mañana el rendimiento de 10 años a 4.12 cerrando y el de 2 años 4.65 ok también tenemos el futuro de gasolina 2.63 ojalá que siga retrocediendo pasamos a los ITX el ITX que nos ha dado oportunidad estos últimos días ha sido el QQQ a partir de los 160 168 pasamos a revisar Cripto BTC y Ethereum no más vamos a revisar en esta ocasión lo tenemos ahí a partir de los 18.535 cuidado que puede venir a buscar nuevamente los 17.000 puede venir a acercarse al doble piso este doble piso lo estuvimos esperando por mucho tiempo mucho tiempo que ahí habían órdenes puestas en automática se afiliaron si ya queremos a los 18.519 sacamos algo ok puede seguir cayendo puede venir a buscar esos 17.000 cuidado gestión de riesgo el movimiento también lo podría lanzar a los 16 si perdemos ese doble piso con mucha fuerza nos vamos hasta los 13.000 o los 12.000 que ahí hay órdenes puestas también ahí hay órdenes puestas cuidado porque ese problemita mira si Binance se echa para atrás de esa adquisición porque han firmado un precontrato pero que se puede echar hacia atrás se puede romper se puede hacer lo que quiera si Binance dice no mira no lo compro cuidadito con el mundo crédito que puede destronar con mucha fuerza mucha fuerza pero estas son oportunidades oportunidades por rebote doble piso que estaba esperando espero que haya aprovechado ya la tenemos en ganancia en este momento pudiera venir a retestear nuevamente ese doble piso Ethereum a los 1332 en este momento también se le pegó a partir de los 131 porque había órdenes puestas en automático y se le seguimos esperando a partir de los 1168 órdenes puestas también en automática por debajo de los 1000 dólares y la tenemos a partir de los 950 960 980 donde tú quieras por debajo de los 1000 si le quieres poner el doble piso a partir de los 888 ahí le pongamos en automático si llega bueno hay que tener paciencia así porque aquí se tuvo paciencia en todos esos dobles pisos para BTC a los 17000 por cuánto tiempo estuvimos esperando este doble piso por mucho tiempo muchachos por mucho mucho tiempo porque esto ocurrió desde junio y venimos a tocar este doble piso hoy en noviembre por mucho tiempo paciencia ok ahí se mantiene con peligro que esto puede seguir retrocediendo si esto no llega a ningún término si Binance se da se echa para atrás en este negocio recordemos que nadie la va a castigar a Binance no va a ser como lo que sucedió con Twitter que a Elon Musk había firmado un precontrato y aquí con la SET se respeta eso porque es un mundo regulado lo de bolsa entonces si Elon Musk se echaba hacia atrás no solo iba a pagar los 44 mil millones que estaba comprando a Twitter sino que iba a pagar más el coste de los abogados más la multa que le iban a cobrar que iba a sobrepasar esos 44 mil millones que los iba a pasar ok los iba a sobrepasar entonces Elon Musk dice no me conviene mejor comprar Twitter en lugar de estar pagando ese montón de plata y en Cripto no Binance dice o puede decir mira yo no hago nada y te húndete que te lleve el océano hasta el fondo y no le va a pasar nada y no le va a pasar nada ok porque no es un mundo regulado por eso necesitamos una regulación para que los exchange no hagan lo que ellos quieran ok lo que ellos quieran porque aquí está hay manipulación del precio también en los movimientos de BTC siempre hay manipulación ok siempre y este mundo hay que tenerlo con cuidado con pinzas si estamos invirtiendo acá que son oportunidades nosotros a los 17 si viene a buscar los 16 13 mil donde sea que venga a caer son oportunidades pero recordando que estás invirtiendo en un mundo muy volátil muy peligroso que se puede hacer plata claro que se puede hacer billete podemos hacer billete y hemos estado haciendo billete pero siempre las monedas donde vamos a estar nosotros más estables son las dos grandes BTC y Ethereum y las otras se están utilizando solo para hacer trading entramos salimos no te quedas mucho tiempo al menos que tú las quieras sostener para más tiempo porque si entramos en una relación todas estas moneditas que estás viendo acá algunas de ellas algunos de estos proyectos podrían desaparecer proyectos muy interesantes proyectos muy buenos han quedado en el camino ok y muchos de estos proyectos que ahora consideramos que son buenos se pueden quedar también y los grandes los que sobrevivan si entramos en una rejeción se van a convertir en unas monedas fuertes vamos a ver el problema es cuál que no sabemos no sabemos el futuro no tenemos la bolita de cristal cuidadito si estamos invirtiendo en cripto bolsa es diferente se mueve más lento y estamos las compañías te dan unos earnings puedes analizarlas trimestres tras trimestres puedes saber qué deuda tienen y acá no acá no sabemos siempre te he dicho hay un niñito creando una una monedita en una en una cochera y se está haciendo billete con personas que no conocen porque algo sube porque aquí hay muchos que quieren ser millonarios de la noche de la mañana quieren saber cuál va a ser el próximo que luna el próximo dos el próximo chivas que se despertaron de un momento para otro que mucha gente hizo billete ahí pero el problema es saber cuál lo va a ser tampoco va a andar picando flor por aquí y flor por allá a especular qué compañía o qué cripto podría seguir siendo o seguir los mismos pasos que hicieron estas criptomonedas en el pasado vamos a ver aquí hay que tener cuidado y aquí no inviertes dinero que no estás dispuesto a perder esperemos que una regulación venga pronto algunos no les gusta pero se necesita una regulación en este mundo pronto porque sabes qué puede suceder que pueden acabar con las criptomonedas y ya nadie le puede tener confianza a esto y esto mira para abajo esto puede ser muy negativo para BTC muy negativo para Ethereum ok muy negativo no me gusta lo que está pasando no me gusta para nada lo que está pasando en el mundo cripto con esto de FTX estas personas se tiraban piedras unos a otros ok vamos a revisar el tweet que puso el CO2 de Binance que dice esta tarde FTX solicitó nuestra ayuda hay una importante de liquidez está hablando de FTX para proteger a los usuarios firmamos una LOI no volante que significa esto esto que están o este preacuerdo que están firmando si Binance no quiere lo rompe y adiós nos fuimos nos vimos y esto sería terrible para el mundo cripto pudiéramos ver a BTC si esto ocurre tocando los 12 o los 10 mil dólares si ocurre si Binance se hace para atrás no, ya lo firmaron no, no, no no está firmado ok han firmado un preacuerdo pero que si Binance se hace para atrás pudiera suceder cualquier cosa en el mundo cripto ok muchachos ahí lo tenemos llevaremos a cabo una ADD completo en los próximos días vamos a ver que decide ahora acaba de poner otro tweet déjame revisar en este momento hace una hora que dice dos grandes lecciones que se prenden de esto que está sucediendo en el mundo cripto o con lo que está sucediendo con FTX uno nunca uses un toque que haya creado como garantía o que se haya creado como garantía no pidas prestado si no tienes un negocio de criptomonedas no uses el capital eficientemente o sea o sea no usas el capital eficientemente sino que te metes a lo loco ahí a comprar no solo porque una monedita explotó Binance nunca ha utilizado ABDB que es la moneda de Binance como garantía y nunca nos hemos endeudado mantente seguro lo que está diciendo en este momento el director ejecutivo de Binance vamos a ver en que depara todo esto ok vamos a ver en que depara muchachos si Binance se hace para atrás Elon Musk también estaba tuiteando una carita riéndose con los BTC estaba desplomándose que alguno le puso un comentario mira BTC va hacia los 10.000 y el puso una carita ahí riéndose con unas lagrimitas ahí vamos a ver que se usa de muchachos el mundo cripto es así muy volátil muy arriesgado sabemos donde nos estamos metiendo en un territorio muy peligroso eso es territorio pantanoso ok que no hay regulaciones ahí sale una monedita cualquiera se mete la crea y hacer billete hay muchos estafadores también hay que tener cuidado si vamos a invertir en el mundo cripto siempre lo hemos dicho nosotros vámonos a las criptomonedas más fuertes más estables que son BTC y Ethereum y las demás son para hacer trading son para acumular son para entrar y salir no quedarte mucho tiempo ahí esta novela va a continuar esto no termina vamos a ver en qué depara todo esto estar atentos que el mundo cripto podría seguir retrocediendo tenemos ahí a BTC a los 18.424 nos vemos en la próxima que Diosito me los bendiga pendiente de las compañías de Disney que nos está dando muy buena oportunidad ahí sí mira tremenda compañía Disney tremenda ahí la que estamos teniendo nuevamente déjame revisarla otra vez ya para irnos a mí me encanta Disney muchachos luego las políticas de la compañía esto le está afectando 94 la tenemos ya 94 a mí no importa la política de la compañía a mí me importa que la compañía siga haciendo billete y que siga creciendo en este momento tenemos muchas dificultades allá afuera la inflación ha elevado los precios hasta el tope la gente está gastando menos la ventaja que tiene es que está incrementando en Disney Plus y ahí la tenemos recuperada la tenemos a 92 mira estamos cerrando ya los 94 te voy a recuperar esto es Disney muchachos Disney es Disney siempre te lo voy a decir nos vemos en la próxima que Diosito te bendiga feliz noche pasenla bien nos vemos en la próxima bye bye hasta la próxima mucho disculpe muchachos que hoy me he estado trabando demasiado tengo un dolor de cabeza muchachos que a puras penas puedo abrir mis ojos tú sabes que me ha pegado un derrame y no nos estamos recuperando muy bien yo veo que en lugar de recuperarme se va afectando más es cierto la cara un poco más dormida de lo normal que la tenía anterior por eso me he estado trabando mucho disculpe a pesar de que yo soy tartamudo tartamude yo un poco y me traba muchas palabras pero lo hice para estar ahí con ustedes siempre al pie del cañón y no dejarlo solo en estos momentos difíciles que está pasando en el mundo cripto y en bolsa no tanto porque en bolsa estamos viendo un buen impulso muy bien ok muy bien el impulso que estamos teniendo y a sacar ganancias y vamos a ver que nos depara mañana después de los resultados de la elección esperemos que tengamos día verdecito miércoles verde esperar el jueves que van a salir los datos de inflación ok los datos de inflación vamos a ver como sale ya estamos preparados sacando ganancias algo de profit si los datos de inflación salen muy bien este rally que estamos teniendo podría ser sostenido y llevarnos incluso sobre la 200 estamos hablando del SP500 el mismo movimiento que está haciendo el Dow Jones podrían seguir o repetir o replicar el Nasdaq y el SP500 cuídate mucho fuerte abrazo bendiciones para cada uno hasta la próxima bye bye